¡Suscríbete! ¡Vamos a la venita! Por afuera va Platense, vino el centro, ¡está gol! Va el zurdo, Contreras. Se viene el ciste aquí, el tercer gol de Contreras. Contreras, Contreras, Contreras. ¡Gol! ¡Gol! Y lo liquida, y lo liquida. Y solo de este lado está Canteros. Y lo liquida, lo liquida, solo González. Abrió la pelota para Russo, lo liquida y Calamar. Vino para Contreras. ¡Gol! Así es el fútbol, señores. De una increíble oportunidad que desperdicia Sarmiento. Solo Brea. Inmejorable. Tal vez le caiga muy de arriba al balón. Algo incómodo, pero el frentazo era limpio. A la contra de Platense, letal. Cuatro contra dos, termina. Adonis Frías, en el costado, lo tiene a Silva. El amago de Silva la pone al segundo. ¡Palo! ¡Cabelloso, está gol! Contreras. ¡Gol! ¡Gol! Digamos, la cantidad de árbitros que tiene que haber. Cuando va al centro, el cabezazo Contreras. ¡Gol! 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 ¡ El saque de Cortádera, el lateral, que recibe Nudebehra! Viene jugando el balón, tocando la pelota de la izquierda, atención que la comprometió. Borgantini la recuperó, puede ser gol de Mauro Lo tiene, Mauro, Mauro, Mauro Mauro, 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 lo ro, lo ro Recibe Viene la pelota Para Contreras, que buena bocha Se abre un poquito, se queda sin ángulo Recibe, se frena, lo marca Manuel Mato Con centro, marca Noguera Viene el calamar, tocando la pelota Con Contreras, tiró el sombrerito Contreras, pero que bien Juega para Borgantini Y el último Levanta Suso, se corrió Contreras Para sorprender, pisa al área, a ver si llega Llegó nomás, centro, atrás Sacó Kevin McAllister, buen movimiento de Contreras Buen movimiento de Contreras Ajusta Villalba, pelota que viene Para Taborda, Taborda Busca arriba A venirte, saca de cabeza Torren Aquí le queda Ayrton Costa Se perfila, doble gameta Muy bueno Contreras Va para Costa Ataca Contreras, centro de Contreras No pudo Tijanovic Y que pase gol, le metió Mater Extraordinario Ledesma Y esta es la réplica de Platense con Contreras Contreras la puede mandar al área para Zárate El pase para Zárate Habilitado Zárate Le pegó Tapo Gagliardo Del segundo tiempo Mirá que bien que la limpiaron Para Ayrton Guasone le quedó a Ayrton Bueno, a ver Lo van a hacer O no lo van a hacer Contreras que lo mira Benítez Centro para Benítez Gol Tomino Novenita Tral 20-23 Al margen de lo que suceda en las elecciones Nunca se subió al escenario político Atención que Contreras tocó al medio Buena Esta es Kivel Bien Infante Se frena La pedía en el medio Gino Balón que le queda para Contreras El centro a la área Buena Le queda para Gino Saca la pelota Toca al centro Pica Jor Es y la tira bien A buscarla va Contreras Por adentro Jor La dejan para Tabor Pegale Tabor Gana 1-0 El gol lo hizo Rodrigo Contreras Aquí en acción Otra vez el goleador Buen cambio de frente de Contreras Constantemente El tridente ofensivo de Banfield En la presión La sorteo abier En este caso el taladro El envío para Contreras Le roba la cartera Desde atrás a canto Mete el centro para Bou Qué valioso lo de Contreras Tira el pelotazo largo Buscando la posición de Contreras Mano a mano con Cabrera Va Contreras Acompaña a Bou Por adentro La quiere rotonda Y Contreras va Tira al centro Cuando llega Bou Marinelli La puede esa bala Y mira cómo se cayó Luciati Y va Contreras Y aprovecha No tiene con quién jugar Viene Bou por adentro Le reclama el pase A ver La metieron para Bou La mejor defensa La mejor defensa La cambia toda Contreras como viene Para Ayrton Lo iba a buscar a Caniz La bajaron de cabeza Allí está Y ahora Contreras a correr Tres contra dos Bueno Benítez ¿Lo vas a hacer o no? No Benítez Quintana Medias La pinchadita para Contreras Se acomoda para lanzar el centro Pega la pelota En Krupski La tiene el uruguayo Jaibrani Viene Contreras a laburar Lo saca para afuera Quintana Giró bien Contreras Falta Y tiro libre Para el marrón El envío para Contreras Falta De Calderara Falta Pasa como una exhalación Morgantini Levantó para Contreras De primera para Jor Levanta la cabeza Por el medio Se puede afianzar más Siempre dependiendo De los resultados Pero está la idea La sacó Contreras Adelante Contreras Va para Contreras Sostiene la pelota Contreras Aguanta de espaldas A Arce La cambia bien Para Infante Se presenta La descarga para González Ramiro adelante Bien por Contreras De primera para Sino De memoria para Jor Por adentro Se relame Contreras Pelota para Contreras Aguanta En la marca Barreto No quiere cometerle falta Y Contreras busca la infracción Sale muy bien Escapó Contreras El envío para Mauro El control de Zarate Algo largo Insaurralde No quiso Se viene el ex gimnasio defensa El centro para Contreras Quedó corto Insaurralde Contreras ¿Por qué no pateó Contreras? Contreras para La zurda Morgantini de frente Con Iván Gómez Contreras Lista pared Va Platense Con Sabela Tienes Defensor de Platense La descarga buena De Contreras Morgantini que va Otra vez para Contreras Está de espalda El toque corto Bogado Abierto Morgantini Busca el centro Quiere Benítez Saca Torren Por esa banda Fue falta Dice Mastrán Se viene Contreras Por afuera Sabela Descarga Contreras Iván Gómez Descachetada Para que se venga Alex San Lorenzo Enganchó muy bien Va Alexis Sabela Junto marca Villalba Campañaro Que va Carlos Villalba Se adelante Y atención Que se viene Platense Contreras Hay falta De Julián Fernández Que la está pasando mal Otro tiro Contreras Por afuera Sabela Lo propio Tijanovich Contreras Lindo pase Para Sor Por adentro Se viene El calamar Ayrton Costa Contreras Que aguanta Contreras Con la apertura Para Tijanovich Va a llegar Achen Contreras Achen Contreras Contreras Achen Rotondi Centro de Ortega La aguanta La aguanta por allí Contreras Estamos hablando De campeonatos locales No La pone para Adonis Adonis Frías La pausa Con Contreras Otra vez Frías No lo pueden cortar Se anima Está solo Bo por el costado Frías Por el centro La pone para Piscini El disparo Contreras No llega No llega La saca Frías La peinaba Contreras Bo Abierto Pancho Se viene Piscini El equipo De Varela La deja Para Soto El envío Centralizado Para Contreras Domina El Tucumano Otra vez Rotondi Piscini Piscini Gana bien Piscini Entregando de primera Para Contreras Se enganchó Para adentro Y se escapa Contreras Tres dedos Para el tío Para Bo Recupera la pelota Ahora defensa Saliendo Adonis Frías Falta de Contreras Que no dice el árbitro Va a haber polémica Por esto Ahora sí Falta de Adonis Tiro libre Mirá como se lo lleva Sánchez Adentro Y mirá como cortó Contreras Metió abogado Abogado para Contreras Le va a pasar Morgantini Viene para Morgantini Abajo Villalba Gana Morgantini Va a llegar Intentó el taco Suso marcó Tijanovic Tiró para Contreras Catalán Ojo que le tiró Un compromiso A Guerre Resolvió bien El exervio Bona Número Bona Número Plátano, es todo un síntoma Le cuesta llevar peligro al arco rival Al ferroviario Y por eso el remate de media distancia Es un recurso más que válido, necesario La puede verón, salida de Contreras Cómo trabaja Contreras El delantero de Platense La trae Esquivel Quede feliz, ve que lo puede ganar Pone un lateral de ataque y saca a uno que es Más de marca, como Morgantini Viene Elías, creo, ¿no? Se lleva a Morgantini Contreras La pareja Rodrigo Contreras Mancilla que empató Bertolo, Mancilla ahora Sabila que la maneja Detrás lo tiene Rosané Cambió Sabila, Elías Alguno tendría que pegarle el arco Elías se demoró Y sale Platense con Lamberti Hay que pegarle de vez en cuando Aunque sea, ¿no? Contreras Acevedo buscando espacio Acevedo le pasó a Medina Marcando Gómez Vuelve Contreras Traba con Krupsky Malta de Krupsky Creo que la tercera ¡Suscríbete! 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 Malcom Braiga, Cerro, Gil Romero Colocini Presiona Contreras, la ganó Se viene Contreras, se equivocó Colocini Va Contreras, le da de sorda El rebote Contreras Colocini, la ha perdido en la salida